De nuestro Perú Hasta no alcanzarte a ver, la vecía es volado Hasta no alcanzarte a ver, la vecía es volado A donde te irás, el vestido llevarás La rica quebrarás, ya te habrás caído A donde te irás, el vestido llevarás La rica quebrarás, ya te habrás caído Y las manas, y las manas, y las manas arriba de las manas Para Camisa Gempil, con cariño Seguirá el Gavilán, aunque se lo quiere comer Seguirá el Gavilán, aunque se lo quiere comer A donde te acordes de mí, aunque llores por mí A ricas quebradas, cuando con las calles A donde te acordes de mí, aunque llores por mí A ricas quebradas, cuando con las calles Y la gente de Hotel América, Guillermo Chávez Hasta no alcanzarte a ver, la vecía es volado Hasta no alcanzarte a ver, la vecía es volado A donde te irás, el vestido llevarás A ricas quebradas, ya te habrás caído A donde te irás, el vestido llevarás A ricas quebradas, ya te habrás caído Y las manas arriba, que suene, que suene, que suene Hotel América, Guillermo Chávez Al cuartito de amarnos, caerle a mi medio Al cuartito de amarnos, caerle a mi medio A donde te ayudé Ya no creo que volverás Ya no creo que volverás De pesar de mi me dueño A los tiempos de ayer Ya no creo que volverás Ya no creo que volverás De pesar de mi me dueño Hotel A publicidades Gracias, señor Hotel América A los tiempos de ayer Ya no creo que volverán, ya no creo que volverán El penaje me dio en los tiempos de ayer Ya no creo que volverán, ya no creo que volverán El penaje me dio